Cállate, por marica, güey, por marica No mames, güey, no mames Ay, cabrón, en serio Bueno, a ver, aquí creo que viene muy cerca Porjoto, este, a ver, ¿a dónde van a seguir viniendo aquí? Ah, muy bien Muy bien, señoras y señores, tenemos el halconero con nosotros No sé si sea un godrol Personalmente creo que es una muy buena arma y que tiene unas ventajas muy buenas Pero no sé si sean las mejores para el crisol Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va con ella, ¿verdad? Tendría que hacer algo rápido para que empezara Porque mira, ya vamos perdiendo Ni siquiera ha empezado Ah, buena, teammate Muy buena, cabrín Y ese güey Muy bien Allá había alguien más Oh, se me acabó el amo No puede ser posible Oh, ese güey Bueno, muy bien Ah, ese güey Iba directito por Heavy En serio fallé tantos tiros, hombre Ay, güey, ya viene alguien Pero aquí viene alguien también Bueno, a ver Agarra a Heavy, teammate Y ve por ellos Eso Ah, rayos No le atiné Bueno, vamos a agarrar que el güey Oh, muy bien, teammates Jeje, güey Mal teammates, no Oh, donde chingados estás Ah, ahí Ah, no le atiné Oh, buena, dudes Mira, ya se me había acabado el amo Bueno, a ver Vamos a agarrarlo de un madrazo aquí Nice Oh, muy bien, dudes Venga Hay que hacer una remontada, señores Aquí los vamos a agarrar, hijos de Zufi Floyd Muy bien Ay, ese güey No mames, maba Todos los tiros que fallé Qué pedo Es tuyo, Timmy Te lo regalo ¡Excelente! ¡Excelente! Estamos a un punto de remontar, señores Venga Ah, perro Mira, voy a poner esa granada ahí Güey ¿Por qué queda viendo hacia abajo? ¡Oh, ven! ¡Ay, gracias, teammates! Estoy muy desculpado, dude Pero tenías que morir, verdad ¡Sale! ¡Hasta una gran hora! ¡Sal! Muy bien Oye, ok, ok Ya me estoy acostumbrando a esta cosa Ya la estoy agarrando un poquito más Y es prometedor, ¿verdad? Es muy prometedor Mira, estamos todavía a un punto de recuperarnos Recuperarnos Así que venga ¡Excelente, dudes! ¡Excelente! Nos recuperamos bien Genial, cabrones Nos merecemos esta victoria Y todas las que vienen Y todas las que vienen Am I right? ¿Una salchilla más tarde? ¿What? No mamen En serio, teammates Venga Oh, qué pedo con ese super dudes Allá viene alguien Y acá también Ah, ya mamamos Changas, monos Eso fue porque es el peor mapa Del maldito universo de Destiny Prefiero mil veces vértigo A esta estupidez No, mames, mama A ver, ¿vas a tirar tus malditos tiros o qué? Muy bien, dudes Muy bien Muy bien ¡Eso! Muy bien Allá ¡Ay, cabrón! Me cagas, maldito mapa Y de seguro mi granada Quedó viendo hacia abajo Otra vez ¡Ah, muy bien! Funcionó esa maldita granada Que quedó hacia abajo Bueno, a ver Allá va a salir ese güey No sé Muy bien Cuidado, teammate Muy bien, dudes Oh, viene atrás, ¿verdad? ¡Ay, cómo odio este mapa! En serio ¡Ay, güey! Neta, no vente mi cuchillo Ven, cabrón Ven Ese telesto es bien Molesto aquí Especialmente aquí Porque, pues, no sabe Ni qué pedo Ese güey Híjole, Timmy ¡Nani! ¡Toma! ¡Bitch! ¿Te gustó? ¡Bitch! A ver ¿Por qué me detuve? ¡Cállate, estúpida! De hecho, nunca me han matado Con el señor de los lobos Así de fácil Así de sencillo ¡No mames! Y, güey, mis teammates ¡No, hombre, cabrones! No pueden ser más incompetentes ¡Mira estos Spawns! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo por este pinche mapa! ¡Bravo por este pinche mapa, Bungie! ¡Vamos por ese imbécil! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, lo ató! Bueno, a ver Vamos aquí a perder la cabeza Por culpa de aquel, güey ¡Oh, jo, jo! Él perdió la cabeza Por culpa de nosotros, ¿eh? Muy bien, cabrón Al menos el tipo de telesto Ya no es contra mí Mira, vamos a poner una granada Allá ¡Oh, la puse muy alta, güey! Bueno, a ver Vienen de este lado ¡Ay, güey! Mira, vamos a agarrarse, güey Muy bien ¡Ay, en serio! ¡Ay, en serio! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos a putazos Eso es todo, señores Muy bien Gracias por el ammo, Ray ¡Oh, muy bien! ¡Ay, güey! Ahí estaban todos ¿Qué onda? Bueno, van a venir por inmi ¡Ay, esa fue una excelente granada, dude! ¡Ay, no tengo ammo, güey! ¡Puta! ¡Muy bien! ¡Oh, salió por allá! Muy bien Muy bien ¡Ah, teammate! Ok, vamos acá ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Oh, wey! ¡Hey, bitch! ¡What's up, bitch! ¡Oh, wey, bitch! ¡Eso, cabrón! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Oh, no! Bueno, a ver Tengo una de ammo Vamos a hacer la valera acá ¡Oh, manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver ese, bitch! Muy bien, dudes Creí que aquí iba a salir Y sí salió ¡Oh, toma, güey! ¡Qué pedo! ¡Y los tres se fueron! ¡Wey! ¡Viene alguien acá! ¡Hijo de tu madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, no se acercaron Los bellos a tiempo! ¡Cállate, imbécil! Aquí voy a hacer Midi-Dodge ¡Ah, yo pensé que me iban a dar Mi melee! ¡Oh, ese güey! ¡Ok! ¡Es tuyo, cabrón! ¡Te lo regalo! ¡Ahí ven! ¡Uf! No sé cómo estamos Sobreviviendo ahí Pero mi teammate Ya tiene su super ¡No le digas, güey! ¡No, ese güey tiene Escopeta, por favor! ¡Oh, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Muy bien Es que viene alguien Muy cerca ¡Ay, estas escopeteras! Son bien molestas ¡Ah, pinche cola! ¡Tomen! Ah, vamos a agarrarse, güey Muy bien En eso radica su fuerza En estar con teammates ¡Ay, güey! Ese vato ¿Cómo ha sido, marica? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ok, muy bien Estúpidas ¡Ay, no! No, 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 no Maba, no hemos terminado Con tu sufrimiento Te vamos a poner en este mapa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué considerado de tu parte Estar mame y mame, verdad? Muy bien ¡Uts! Mira que llamo Vamos a desperdiciar esto Lo antes posible ¡Ja, ja, ja, ja! Me di en la cola ¡Pobrecito! ¡Cállese, güey! Ahora en tres Dos ¡Dos! ¡Temate! ¡Uno! Mira, y ni siquiera Le diste, imbécil Muy bien Ahora ya No Oh, sí, 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 sí ¡Ay, cómo me caga este mapa! Usuarios de Xbox Qué afortunados son De que no tienen exclusivas Porque para estas exclusivas Mejor mochame un huevo ¡Ja, ja, ja! A ver, cabrón, ya A ver, ven Y decir ¡Ay, güey! Vienen aquí ¡Dude! ¿En serio no lo viste? ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Pendejo! No sé cómo me estoy salvando De esto, pinche cola Es que ¡Ay! ¡No! Todo está tan amontonado Todos están aquí Mis teammates allá Comiéndose los pendejos Mocos también ¡Ay! Estos pinches vatos Cállate, güey ¡Ay, güey! Este spawn No mames, güey ¿Cómo se atreven A darme este spawn? En serio No mames, güey No mames Ven ¡Cállate! Por marica, güey Por marica No mames, güey No mames ¡Ay, cabrón! En serio Bueno, a ver Aquí creo que viene muy cerca Porjoto Este A ver ¿A dónde Van a seguir viniendo aquí? ¡Ah, muy bien! Ok No mames Tiempo suficiente Como para que disparara ¡Ay, güey! Esos spawns Bueno, dudes Ya Quiero terminar esto Espero que les haya gustado el video Fíjense que El arma está buena No sé si este sea El mejor rol Honestamente Pero Pues Lo dejo a su criterio Y espero que les haya gustado Mucho el video Espero verlos muy pronto Suscríbanse mucho ¡Bye!